Con la boca y placer Si me toca yo te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo te como otra vez Ella, ella ya era mi parcerita Y besaba como niña bendita Se casó con un pelado fresita Pero no le da lo que necesita Así que me llama a mí pa' pasar la noche Hago de psicólogo, escucho sus reproches Él le manda a ella canciones de amores Mientras ella audicionando para doce corazones Ay que pecado me da Ese muchacho tan enamorado Y justo a ella le da Por cometer conmigo esos pecados Somos como un huracán Como el sol derritiendo un helado No nacimos pa' durar Si no disfruta lo que no ha pasado Con la boca y placer Si me toca yo te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo te como otra vez Si me toca yo te como otra vez Suena el ritmo rompampam El baile nos pide a más Debajo en las sabanas No se encontraría No se encontraría Suena el ritmo rompampam Suena el ritmo rompampam Vamos pa' una ronda más Tu cuerpo se come Tu cuerpo se come Como una nusita Con la boca y placer Si me toca yo te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo te como otra vez Con la boca y placer Gracias por ver el video. 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 Gracias.